Merece la pena ver al Alevina del Real Madrid por goles como este o pases como este Colofón a la temporada con una goleada por 8 a 1 frente al Atlético Madrileño Un choque en el que no solo pudimos disfrutar de golazos sino también de acciones colectivas y rápida circulación de balón por parte de los nuestros En solo 6 minutos de juego el Alevina ya había marcado 3 goles 2 de Lucas Ricoy y otro de Jaime Calleja El cuarto sería obra de David de la Víbora Vlázquez acortaría distancias para los rojiblancos en el 25 de choque Con 4-1 se llegaría al final del primer periodo En la segunda caerían otros 4 goles más para los pupilos de José Manuel Lara De nuevo la salida al campo de los blancos fue un ciclón De la Víbora marcaría 2 goles en apenas 3 minutos de juego El segundo una maravilla Carlos López haría dos goles más El séptimo y el octavo Tras extraordinarios pases de Néstor Lucas el primero Y de Jaime Calleja el segundo 8-1 final para cerrar la temporada de una Alevina Que ha sumado 71 puntos y un total de 109 goles en 26 partidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!